Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de protagonistas extraordinarias escritas por mujeres extraordinarias. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo un compendio de mujeres extraordinarias, de protagonistas extraordinarias y maravillosas, cada una a su manera, escritas por autoras extraordinarias y maravillosas. Hoy es día 8 de marzo, es el Día de la Mujer, muy feliz Día de la Mujer a todos y a todas y espero que algunas de las recomendaciones que os traigo hoy os gusten y os sirvan. En primer lugar, me gustaría hablaros de Orlando, de Virginia Woolf. Ya sabéis que es una autora con la que yo tengo que sí, que no. Me gusta mucho y otras veces me gusta nada. Me leí La Señora Dalloway y fue una experiencia muy extraña, porque no puedo decir que fuera un libro que no me gustase, pero creo que tampoco puedo decir que fuera un libro que no me gustase, no sé, fue muy raro. Un párrafo me gustaba mucho y otro párrafo no me gustaba nada. Iba y venía del libro, entraba y salía de la historia muchísimo a lo largo de toda la narración. Sin embargo, decidí darle una segunda oportunidad con Orlando y me lo pasé de maravilla. Este libro me gustó muchísimo. Creo que es una lectura exigente con el lector, creo que es una autora exigente con el lector, pero merece muchísimo la pena ver cómo Orlando va desarrollando su personalidad a lo largo de los años, cómo pasa de ser un hombre a ser una mujer y cómo, sobre todo, cuando es una mujer, cómo ve su situación como mujer en la historia, cómo las reflexiones que hace de cómo es el comportamiento de los hombres respecto a las mujeres, de cómo tienen que comportarse las mujeres en sociedad. Creo que es un libro divertido, a la manera de la autora, claro está, pero creo que es un libro muy entretenido, muy instructivo. A mí la verdad es que, ya os digo, me gustó un montón, me gustó muchísimo, lo disfruté. Fue una lectura que disfruté muchísimo. No la traigo excesivamente aquí al canal, pero de verdad que creo que es un libro que merece la pena. La siguiente novela de la que quiero hablaros es La buena suerte de Rosa Montero. Es su última novela y la verdad es que me gustó muchísimo. Ya sabéis que es una autora que ha empezado a picotear hace muy poquito y me está encantando. Y es verdad que quizás la historia se centra más en el personaje masculino, el protagonista es el personaje masculino, pero luego la protagonista femenina es maravillosa. Es tan buena, cuida de él de una manera, tiene una visión de la vida, a pesar de la vida tan dura y tan gris que tiene, es capaz de ver de alguna forma la buena suerte que hay en la vida y que hay en ciertos momentos. Es un personaje creado con un gusto que a mí me maravilló, me gustó muchísimo. Me robó el corazón porque es que tú durante toda la novela quieres quererla, cuidarla, estar con ella, ser su amiga. No sé, es un personaje femenino que me gustó muchísimo. Que pese a sus escollos, a la vida tan gris que tiene, a todo lo malo que tiene que le rodea, es capaz de siempre ver el lado positivo de las cosas y de las personas. Ya os digo, es un personaje que a mí me robó el corazón. Es una novela que me encantó, que me gustó muchísimo y que os recomiendo una barbaridad. Otra protagonista que tengo por aquí, otra protagonista extraordinaria, es la prota de la abadía Northanger de Jane Austen. También otra protagonista extraordinaria, escrita por una mujer extraordinaria. Y es que me lo pasé muy bien con este libro. Me pasó un poco como con Orlando, que me resultó muy divertido. A ver, Jane Austen es más divertida que Virginia Woolf. Pero la verdad es que es un libro muy divertido, con una protagonista muy atípica. Yo cuando leí este libro era como el anuncio aquel, los que sois de mi quinta lo sabréis, el anuncio aquel de las drogas, esto es lo que está pasando y esto es lo que ella cree que está pasando. Pues es un poco, ¿no? Este libro. Está un poco por un lado lo que está pasando y lo que ella cree que está pasando. Encontramos a una protagonista que es una apasionada de la lectura, le encanta leer y está sumergida en este momento en la lectura de un libro de misterio, de fantasmas. Y vamos viendo como todo un poco en su cabeza se va entremezclando la realidad, se va entremezclando un poco con lo que ha leído en el libro. Es una protagonista que no tiene pelos en la lengua. Creo que para mí es de las protagonistas más atípicas de Jane Austen y más divertidas de Austen. La verdad es que yo fui un libro que disfruté un montón, me parece un libro ideal para empezar a leer a los clásicos, muy entretenido, muy accesible, cortito, que se lee muy rápido y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Cambiando ahora un poquito de tercio me voy a la fantasía y me voy a hablaros de Sofí, de la protagonista del Castillo Ambulante y es que de verdad, tanto en la película como en el libro, la historia de Sofí es todo un periplo por luchar contra esa maldición que le ha echado la bruja del páramo para convertirla en una anciana. Y en el libro vemos muy bien como ella se va superando, pero es que en la película está muy bien plasmado. En general todo el cine de Miyazaki está lleno de protagonistas extraordinarias, pero yo creo que Sofí es una de las más destacadas de todas sus películas, en parte porque bebe de un personaje literario que ya está muy bien creado y muy, muy, muy bien hecho. Os lo recomiendo muchísimo. Es verdad que creo que es un libro que yo hubiera disfrutado más si lo hubiera leído más joven. Me gustaría que mis hijos lo descubrieran siendo jóvenes y siendo niños, porque creo que es un libro que les va a encantar. Y ver eso, esa capacidad de Sofí para cuidar no solo de todos los que la rodean y de hacer un poco mejor la vida de Calcifer, del mago Houl, sino esa capacidad y ese carácter tan intrépido que tiene una vez que se convierte en una anciana, que es quizás algo que le falta cuando ella es más joven. Y ese carácter intrépido, esas aventuras, esa manera de no tener miedo de nada y de intentar superarse. Cuanto más bravada se ve físicamente, más intenta superarse. Porque ella en el fondo es joven y se siente joven. Creo que es un libro precioso con unas metáforas preciosas sobre la vida, los años, la juventud y la madurez que me parece que no tienen desperdicio y la verdad es que es una lectura que yo disfruté muchísimo. Ahora me gustaría hablaros de Lady Pirata. Yo creo que es el único libro que tengo en la estantería del que he conservado la faja. Porque es que la faja es muy chula, es como una bandera pirata. En este libro vamos a conocer la historia de la pirata Mary Reed. Una mujer fascinante, fascinantísima. Vamos a conocer la primera parte de su vida. Vamos a conocer cómo su madre no la quería. Ella se crió vestida como un niño para que sus abuelos, para que su madre estaba en la pobreza prácticamente, y para que sus abuelos la educaran y para poder tener un acceso a educación, su madre la viste de niño y la lleva a casa de sus abuelos, a casa de sus suegros. Y allí se educa, aprende a utilizar la espada, se educa como se educaría un hombre. Y toda su vida es pues eso, vestirse de hombre y hacerse pasar por un hombre. Es una protagonista que está dando caña durante todo el libro. Es una mujer que existió, de verdad. Es una de las primeras piratas conocidas de la historia. A mí este libro me gustó muchísimo. Y el libro tiene final abierto. Entonces, este primer volumen es Lady Pirata. Luego tenéis un volumen que se llama Hija del Mar, que contiene esta primera parte y luego la segunda parte. Y la verdad es que yo no la he leído entero, me gustaría leerla entera, porque la verdad es que este primer libro me gustó. Es una novela llena de acción, llena de aventuras, con una protagonista que ya os digo, está dando caña durante todo el libro y que os recomiendo un montón. Pero ya os digo, si queréis leerla entera, haceros con el volumen que se llama Hija del Mar, que es el que contiene Lady Pirata y luego la continuación de este. Porque es que esta mujer tuvo una vida fascinante. Ahora me gustaría hablaros de Una reina en el estrado, de Hilary Mantel. Es verdad que el protagonista de esta trilogía es Thomas Cromwell. Pero también es verdad que en esta segunda parte, sobre todo, se centra en la figura de Ana Bolena. Y Ana Bolena fue un personaje interesantísimo de la historia. Determinante en la historia de todo un país y de toda una nación. No agachó la cabeza en ningún momento y no se bajó del burro en ningún momento. Y sabía muy bien lo que quería y qué era lo que quería conseguir. Y eso está muy bien plasmado en el libro. Es una mujer fuerte que no se doblega ante ningún hombre en ningún momento, a pesar del destino que ella sabía que le esperaba y lo que iba a pasar. Y en este segundo libro, la verdad es que toda esa personalidad arrolladora del personaje está muy, muy, muy bien plasmado, muy, muy, muy bien recogido. Yo creo que este libro me gustó también mucho más que el primero, por un lado porque ya sabía lo que me enfrentaba con la escritura de Hilary Mantel. Y por otro lado porque el personaje de Ana Bolena es un personaje tan fascinantísimo que es que de verdad, o sea, el libro te tiene que enganchar porque es sobre todo eso. O sea, cómo fue desde el momento en el que, digamos, su relación con Enrique VIII empieza a deteriorarse y hasta su final. Y de verdad, es un libro, o sea, tenéis que leer la primera parte para llegar a la segunda, pero merece muchísimo la pena. A mí la segunda parte la verdad es que me pareció fascinante. Al final no entró en el top de mejores lecturas del año, pero por muy poco porque de verdad me lo pasé genial y es que me lo bebí en dos días. Ahora que estamos con el marzo asiático me gustaría rescatar Cisnes Salvajes y la biografía de estas tres mujeres extraordinarias por toda la historia de China. Aquí volvemos a hablar de mujeres reales, de personajes reales, como hemos hecho en Una reina en el estrado y Lady Pirata. Y es que de verdad, esta biografía de estas tres mujeres, la autora va a contar su historia, la historia de su madre y la historia de su abuela a través de toda la historia de China. De verdad es que si no la habéis leído, leedlo, si os interesa mínimamente la historia de China, tenéis que leer este libro. Es bastante tocho, la verdad, pero se lee muy bien, no te abruma con datos y ver lo que tuvieron que sufrir estas mujeres, ver lo que tenían, tuvieron que sufrir las mujeres en las diferentes etapas de la historia de China, resulta fascinante, desgarrador. Luego con todo el telón de fondo de lo que ha sido la historia de China, las luchas feudales, las mujeres y la lucha con el vendado de pies, luego la invasión japonesa, la entrada del comunismo, todo, o sea, todo. Es que era un libro que lo tenía absolutamente todo para gustarme y la verdad es que me encantó, lo disfruté muchísimo y os lo recomiendo una barbaridad. Ahora estamos en pleno marzo asiático, yo particularmente estoy un poco atascada con el marzo asiático este año, pero de verdad creo que es una lectura maravillosa para tomarla con tiempo, para ir leyéndola poco a poco. La verdad es que es un libro que a mí anímicamente me costó mucho y en algunos momentos se me hizo cuesta arriba, pero merece muchísimo la pena. Y la última protagonista extraordinaria que me gustaría recomendaros es Eleanor Olifan, de la novela Eleanor Olifan está perfectamente. Es un libro que no rescato desde hace un montón, cuando la leí me pareció fascinante. Es una protagonista que la quiere cuidar, quiere estar con ella, quiere ser su amiga. Tiene una visión, pues su visión muy particular de la realidad, ha tenido una infancia difícil, tiene un pasado con unos acontecimientos muy dolorosos y que ha condicionado mucho su vida adulta, cómo se relaciona con los demás y esa soledad que la rodea, esa rutina que la rodea tan deprimente en algunas veces, esa manera que tiene de ver el mundo infantil muchas veces, donde no hay cabida para el sarcasmo, donde no hay cabida para la risa, hacen que sea un personaje fascinante, que inicia todo un camino al principio de la novela y que te conquista, verdaderamente es que te conquista y es una novela que yo disfruto muchísimo, que os la recomiendo un montón, que se leen dos tardes y que es una auténtica preciosidad. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós.